El pasado sábado se llevó a cabo la segunda eliminatoria del Mundial Virtual Sportline América. Mucha emoción porque los jugadores venían decididos a clasificarse a la ronda final. Las personas que transitaban por el mod no podían dejar de detenerse a ver los excelentes partidos que se dieron en esta tarde. Me encuentro con Michael Lawson, uno de los mejores jugadores de Pro Evolution de aquí de Panamá. Cuéntame, en los pregame nos quedaste de campeón. Cuéntame si esta va a ser tu oportunidad. Sí, yo confío que sí porque lo di con Dios y he jugado y me siento bien jugando. Y yo puedo dar mejor y ganar. Esos fueron los comentarios de Michael Lawson, siempre dispuesto a competir hasta el final. En esta ocasión, la segunda eliminatoria al Brook Mall sería la sede. La próxima sede será Multiplaza. Todavía estás a tiempo de inscribirte en la Sportline de Multiplaza y al Brook Mall. Me encuentro con Andrés García, nueve veces campeón de la categoría de Pro Evolution. Cuéntame si tú crees que esta vez vas a ser nuevamente el campeón. Sí, claro, cómo no. Puedo ser el campeón. Vengo bien entrenado. Yo practiqué por los últimos meses porque en el último torneo me habían ganado en la final. Y bueno, ahora tengo que venir de nuevo a conseguir la corona. Los competidores dieron el todo por el todo y las barras que apoyaron a sus competidores estaban también involucradas con la emoción del fútbol. Así obtuvimos a los próximos clasificados a la ronda final. Yo encuentro con Erick Escobar y él ha sido el jugador más sorpresivo de este torneo. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia aquí. Bueno, la verdad, ante todo, muchas gracias por la entrevista. Me sentí al principio un poco nervioso ya que es primera vez que vengo aquí. Y bueno, al pasar el tiempo me fui acostumbrando al ambiente y le fui ganando cada uno, a uno a uno. Y he llegado a la fase final. Y la verdad es que me gustaría decirle un mensaje a todos esos que juegan aquí en la FGL, que se preparen, que llegó papá. Bueno, definitivamente esto se pondrá más interesante. Mucha emoción, muchos goles. Así que no se pueden perder la tercera eliminatoria de este Mundial, que será en Multiplaza el próximo sábado. Me encuentro con los clasificados a la final del Mundial Virtual Sportline América. Uno, dos, tres. ¡Sportline!